Abrí los ojos al verdadero significado de las letras. ¿Son Reebok o Son Night? ¿Eso son Reebok o Son Night? A ver, compráseme que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Eso son Reebok o Son Night? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma! ¡Esa misma es! ¡Esa es! ¡Cuídate mi hermano! He, he, he! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ay qué, consolidate bien! Tu eres un calor simple. Se te que約 a todo el mundo de mi pie. ¡Oh, a chance, tuใes un país! ¡Bien a tu, tu, tu! ¡Ouu, baby, grabeisle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué música quiere escuchar? Esto fue lo de Chaucha ¿Cuál? Esto fue lo de Chaucha Ahí va la música We're leaving together But still it's farewell And maybe we'll come back To both good and tell I guess there is no one to blame We're leaving ground Leaving ground Nothing will ever be the same again It's the final countdown The final countdown We're headed for Venus And still we stand tall Cause maybe they've seen us And welcomed us all With so many light years to go And things to be found I'm sure that we all miss her soul It's the final countdown 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 Oh Oh The final countdown Oh 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 Yeah Oh Oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!